Quiero darte mil razones, porque no entendí Tus consejos sabios, que con tanto amor me dan a dar Los errores cometidos han quedado atrás Soy valor mucho más, tu vida, su vida, mi vida Porque tengo en quien pensar Por cariño te he ofrecido lo mejor de mí Mis caricias milenarias ya habitan en mi alma Los secretos compartidos conmigo se van Caballando por mi almohada Habitan en mi cuerpo Hay un fruto nuevo en mi destino Otra vida más Ya nada se compara Me entiende Me entiendo Como tú Que no hay nadie que me entienda Mis heridas Con cuenta mis sentidos Si de pronto me olvidan Me digan Tú lo sabes negar Mis tempranos No sabes callar Para mí siempre estás Si de pronto me sientes vencida Te siento como loba Mi guarida De tanta falsedad De tanta falsedad E traigo una fría De tanta falsedad Te amamos sin esperar Con tu mano y amiga Unida por vida Imposible tu amor formar Yo jamás me hubiera tu ser Como tu soy pura Como tu Despiendo como loba Mi guarida De tanta cualidad Te encargo a mi vida Así va Intento hablar Yo voy a mejorar Las tarizas que no puedo dar Cuando quiero Como tu Disfruto cada instante De estar viva De amar sin esperar Con tu mano y amiga Unida por vida Imposible tu amor formar Yo jamás te pudiera buscar Como tu Ninguna Como tu Eres mi hermosa Mía De la morir Nadie te compara Como tu Como tu Ninguna Diarro ¡Bravo! 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 ¡Bravo!